¿Cómo saber si una persona está teniendo un infarto agudo de miocardio? También llamado ataque cardíaco. Antes debemos saber por qué se produce. Esto se va a producir cuando hay un bloqueo o se reduce gravemente el flujo de sangre al corazón. Esto se puede producir por una formación de una placa conocida como arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias. Aclarado esto, el paciente que está sufriendo un ataque cardíaco puede presentar estos signos y síntomas. Presión, opresión, dolor o sensación de opresión en el pecho. Esto puede irradiar hacia el brazo izquierdo, puede afectar el cuello, la mandíbula, la espalda. También esto se puede acompañar con sensación de falta de aire, sudoración, fatiga, mareo repentino, etc. Para diagnosticarlo debemos realizar un electrocardiograma. También podemos pedir marcadores cardíacos. Este paciente debe recibir atención médica inmediata y se debe dar los primeros soportes. Colocar oxígeno, dar aspirina, nitratos, etc. Luego de eso debemos derivar a un centro especializado si no contamos con ello. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.